Y regresamos con las semifinales del estado de Hidalgo que se llevaron a cabo el día 6 y 7 de julio con la participación del Trébol 3G que fue el primer equipo que se quedó fuera de los tres grandes ya que ocupó la posición número 4, siendo lo más destacado Francisco Pérez en el coleadero con 33 puntos y observen el jineteadón de Anselmo Pacheco, el toro le envía extraordinarios reparos esta monta fue catalogada de buena partiendo de 18, 2 de la mano, quita de berijero, bajarse sin ser lazado para 22 tantos levantando las manos para evitar la descalificación si se sujetaba de los tubos y en la terna lograron 53 bonos donde Raúl y Francisco Armando Pérez se encargaron de la terna Raúl con lazo de 28 y el pial de ruedo de 27 de Francisco y les presentamos al mejor manganeador a pie de estas semifinales es Gibran Pérez quien en la primera oportunidad a la base de 10 logra agregar 13 adicionales en el floreo como tenemos en imagen, con toda calma girando en contrasentido las vueltas de la riata en el mismo sentido y con un resorte sencillo, presenta con dos pasadas acierta al rematar de Bigotona, se dispone a ejecutar perfectamente el tirón del horcado cruzando aún las piernas con mayor dificultad 26 tantos de la primera oportunidad y nuevamente en la segunda solo que ahora cambia el remate a rodada con depurada técnica se deja caer para ejecutar el tirón del horcado como lo marca el reglamento con las piernas juntas 26 totales y se cobre de gloria con la tercera oportunidad que ahora calificó de 22 unidades ya que rebasó la línea de los 4 metros con dos de tiempo 76 totales el público de Nopala de Villagrán reconociendo la gran labor de Gibran Pérez pero aún faltaba la participación de Raúl Armando Pérez en las de a caballo y acierta la primera oportunidad con base de 10, 12 de floreo al rematar en el sentido de la máscara para 22 unidades y acierta una mangana más calificada de Bigotona de 12 con 12 de floreo para 24 y 3 de tiempo 49, 325 en la cuarta posición pero se convierte en el primer equipo que logra meter 5 manganas y quien si clasifica la gran final en la tercera posición es Hacienda Santa Catarina capitaneada por ese charro de tanta leyenda como lo es Pino Cermeño que le tocó realizar la cala de caballo y en esta ocasión desprende a máxima velocidad del fondo del partidero el famosísimo compadrito en 3 tiempos desarrolla 12 metros en el rectángulo de cala obteniendo base de 15, 6 adicionales de los metros recorridos 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 2 del izquierdo para 24 totales y de ahí nos vamos a lo que es el coleadero donde Carlos Chávez acumula redonda de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en lo que fue su primera oportunidad Raúl Vega hace lo propio saludando, pachoneando con movimientos claros se hace rápido del rabo del toro sin embargo la caída es de media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y quien se convierte en el mejor de la agrupación con 34 tantos es Jesús Mérida redondeando de 12 con 2 de distancia lo que fue su segunda oportunidad 34 de los 81 que lograron y en el jineteo toro Raúl Rodríguez otra mole de carne que le toca en suerte incluso lo busca con la cabeza tratando de derribarlo esta monta tuvo una base de buena 2 de la mano para 20 puntos y así desmontándose en forma perfecta y vamonos a la terna donde con 58 puntos la lograron a través de Raúl Vega el lazo de cabeza de 28 y el pial de ruedo de Eduardo Romero rematando por arriba con 3 adicionales 28 y 2 de tiempo, 30 totales y en el jineteo llegó a Jesús Mérida le sale perfectamente montado a la greñuda con base de 14, 2 del pretal de Gaza limpia de pretales tanto natural como berijero la manera de bajarse con una adicional pero es infraccionado con uno por exceder el tiempo en el cajón 18 totales y Raúl Vega este gran manganeador en lo que son las manganas a pie se presenta y a la base de 10 logra agregar 13 de floreo presentando espejo roto una mangana que está siendo muy popular entre los grandes manganeadores el momento de rematar tras ejecutar dos pasadas de rodada acierta la mangana con uno de cuadril para 24 totales chorreando a placer incluso vemos la jumata que sale de las chaparreras hace lo propio en la segunda oportunidad solo que ahora remata de bigotona para evitar la descalificación y nuevamente la manera de chorrear sacando humo 24 totales y se cobre de gloria con la tercera oportunidad que remata de contra bigotona encontrada con una adicional sin embargo es infraccionado con dos puntos pero obtiene 23 con dos de tiempo para 73 totales otro manganeador que logra las tres oportunidades a pie pero aún faltaba la participación de Eduardo Romero en lo que fueron las de a caballo tras fallar la primera oportunidad consuma la segunda rematando de espaldas a la barda mangana de 26 tantos y en la tercera oportunidad mangana de bigotona de 24 unidades con dos de tiempo para 52 totales convirtiéndose en el mejor manganador a caballo de la etapa semifinal y es el segundo equipo que logra meter 5 manganas culminaron con el mejor paso de la muerte empatado de 23 unidades de Jesús Mérida y cerrando la calificación en 349 puntos y el equipo del vicepresidente de la Federación Mexicana de Cherrería y también de Circuito Excelencia Charra Jorge Rojo García de Alba obviamente los multicampeones del Estado de Hidalgo los charros de Guchapan se presentaron en esta charreada del 6 de julio en la competencia matutina iniciaron con la participación de Napoleón Reséndiz Magaña en la cala de caballo a últimas fechas lo hemos visto participando en esta faena en la agrupación dando buenos resultados y en 3 tiempos recorre 15 metros para quedar con un adicional por ser en 3 tiempos 9 de los metros recorridos obtiene 2 adicionales del lado derecho también 2 del lado izquierdo 1 del medio derecho pero 2 del medio izquierdo para 32 puntos es infraccionado con 3 unidades para 29 totales 94 lograron en el coleadero donde Uriel Flores se convirtió en el mejor de la agrupación con 37 puntos aquí redondeando de 12 con 2 de distancia para 14 unidades Roberto Lara la nueva adquisición de esta gran agrupación calificando para media derecha de 10 con 2 de distancia 12 puntos 31 en las 3 oportunidades y cerrando la tercia de coleadores Napo Reséndiz con 14 unidades y vámonos al jineteo toro donde Víctor Martínez la manera de montarse y sentarse en este cornudo le otorga que la monta sea calificada de 18 2 de la mano la manera de bajarse pero con 4 de infracción ya que deja el pretal de asas sobre los lomos del toro 18 puntos y en la terna se convierten en la mejor con 55 unidades Joaquín Peña con el lazo de cabeza de 24 y observen la calidad de floreo de Uriel Flores base de 10 15 de floreo 1 más de la oportunidad y 4 del remate para 30 puntos adicionaría 1 más de tiempo ahorrado en la faena para 31 totales el mejor pial de ruedo que se vio en la etapa semifinal y de ahí damos paso al jineteo de yegua de Benjamín Martínez otra de las montas aplaudidas en estas semifinales base de 14 2 del pretal de Gaza 1 de piernas limpia de pretales y la manera de bajarse con 1 de tiempo para 21 puntos y dispónganse a ver el espectáculo de Napoleón Reséndiz Magaña el ídolo de Guchapan que en esta ocasión a la base de 10 logra agregar 12 adicionales a su floreo cambiando por la espalda resorte en contrasentido de las vueltas de la riata y tras presentar con dos pasadas y rematar de rodada acierta para ser calificado de 23 puntos y en lo que es la segunda oportunidad acierta Mangana que los jueces del evento Humberto Mora Brown Antonio Garduño Velázquez Bulmario Vieira Contreras e Irán García Paredes coordinador del Estado calificaron de 22 unidades y se cobre de gloria con la tercera oportunidad ahora de 23 puntos de contra bigotona con 3 de tiempo para 71 totales haciendo las delicias del público que fue a aplaudirlo a Nopala de Villagrán devolviendo las prendas en señal de reconocimientos pero aún faltaba la participación del nieto precisamente de don Napoleón Reséndiz Núñez José Francisco Estrada Reséndiz que en esta ocasión en la primera oportunidad a la base de 12 logra agregar 6 de floreo acierta sobre los cuartos delanteros baja vueltas y derriba para los primeros 18 puntos falla lamentablemente lo que es su segunda oportunidad pero en la tercera mete prácticamente a Huchapan a la final con Mangana de 24 puntos para 42 totales y hasta ese momento ya acumulaban 330 en la hoja de calificación y faltaba el paso de la muerte de Gustavo Castillo que fue calificado de 23 puntos convirtiéndose en el mejor paso empatado firmando la hoja de calificación en 353 puntos y por la tarde abrió el equipo sensación de este campeonato Tequila Don Ramón quien se clasificó rumbo a la gran final en la primera posición pero los invitamos a ver el desarrollo de esta gran competencia donde Carlos Joaquín Valenzuela inició con la cala de caballo en tres tiempos recorrió 13 metros en el rectángulo de cala obviamente se las tenemos con el ángulo desde la mirandilla a la base de 15 logra agregar uno por alagartarse al momento de dar el estribo 7 de los metros recorridos 4 del lado derecho 2 del lado izquierdo y en los medios lados se fue perfecto ya que obtuvo 4 del medio derecho y 4 del medio izquierdo para sumar 37 con tan solo 2 de infracción abrir el hocico y despapar para 35 puntos finalizando así con lo que es la cala de caballo de Tequila Don Ramón gran participación de Carlos Joaquín Valenzuela devolviendo el medio lado y es así como culmina con el tradicional saludo charro y vámonos a los piales remolinando hacia adelante llego a que sale violenta y José Antonio Valenzuela logra cuajar en la tercera oportunidad pial calificado de 18 puntos el mejor equipo coleando estuvo en manos de Tequila Don Ramón ya que llegaron a la fabulosa cifra de 110 unidades Rafael Valenzuela saluda perfectamente en el fondo del partidero aprieta la mano para Redonda de 12 puntos en lo que fue su primera oportunidad y en la tercera desarrollando Redonda de 12 pero con 2 de distancia para 14 puntos siendo el mejor de la agrupación con 38 unidades y no quiere quedarse atrás José Manuel Navarrete y en esta ocasión derribando de 12 con 1 de distancia para 13 puntos aportó 36 en las 3 oportunidades misma puntuación que logró Carlos Joaquín Valenzuela 36 en los 3 ejecuciones 12 con 1 de distancia en su primera participación 110 y ya plasmaban en la hoja de calificación hasta ese momento 163 a los cuales Jesús Martínez se encargó de agregar 14 más ya que la monta fue calificada de 18 pero como veremos deja el pretal de asa o agarradera sobre los lomos del toro con una infracción de 4 unidades y de ahí los 14 referidos pero vámonos a la terna 55 lograron Rafael Valenzuela a toro y caballo corriendo de 27 puntos y del pial de ruedos se encarga José Manuel Navarrete con 28 totales ya con 3 de tiempo ahorrado en la faena derribando perfectamente al cornudo y José Juan Hurtado en lo que es el jineteo de Yegua suma 19 más a la hoja de calificación para que en la suerte reina de la charrería José Antonio Valenzuela se parara en la línea de los 4 metros y acertara la primera oportunidad con 10 13 de floreo y uno del cuadril para 24 puntos en la segunda ejecución nuevamente idéntica puntuación solo que ahora remata de bigotona acierta en los cuartos delanteros se lleva la riata al cuadril derriba la Yegua y se cubre de gloria con la tercera oportunidad que tenemos en imagen realiza vistoso floreo ejecutando todas y cada una de las figuras que encarecen una mangana a pie a la base de 10 logra agregar 13 de floreo resorte girando en el mismo sentido de la riata resorte sencillo dos pasadas rodada encontrada con una adicional 25 puntos ya que también agrega uno del cuadril con dos de tiempo 75 totales y en las de a caballo Rafa Valenzuela hace lo propio acertando la máscara de 10 con 11 de floreo para 21 puntos y en la tercera oportunidad 25 unidades con dos de tiempo para 48 y es el cuarto equipo que logra meter 5 manganas en esta etapa semifinal y aún les faltaba el paso de la muerte de Jesús Martínez calificado de 22 unidades base de 22 de la distancia y así firmaron la hoja al término de la competencia en 396 en la posición número uno rumbo a la gran final y seguimos con la participación de Cristo Rey Magoni que ocupó la quinta posición pero con 313 puntos el gran nivel del estado de Hidalgo iniciaron con Pialde José Guadalupe Benítez calificado de 18 puntos deteniendo en forma clara la carrera de la yegua en el coleadero lograron 79 bonos iniciando Mario Villaseñor quien derribó redonda de 12 con 2 de distancia para 14 puntos y seguido de Gerardo Quijano quien en la segunda oportunidad que tenemos en imagen hace lo propio se arciona rápidamente y derriba para 12 con 1 de distancia 13 unidades cerrando la tercia de coleadores Mauricio Suárez con redonda calificada de 12 puntos 119 acumulaban en la hoja de calificación y observa en la monta de toro de Rodrigo Pérez le sale a una mano lamentablemente la fuerza y los reparos del toro lo derriban y únicamente agrega 1 de tiempo en el cajón en el lazo de cabeza logrado de Daniel Leal Gámez calificado de 13 puntos en la segunda oportunidad y Mauricio Suárez también en la segunda ejecución logra el pial de ruedo de 21 puntos la mejor jineteada de Yegua está a cargo de Rodrigo Pérez quien con esto se saca la espina del jineteo de toro base de 18 3 de la gaza limpia de pretales y uno de tiempo para 24 totales acumulaban 176 hasta ese momento y en las manganas a pie Mauricio Suárez hace lo propio rebasa la línea de los 4 metros lo infraccionan con 4 puntos pero la mangana le cuenta a la agrupación 20 unidades y es de destacar que en las 3 ejecuciones que logró Mauricio los jueces no le adicionaron el tirón del horcado ya que como vemos lo ejecuta sin cerrar correctamente en las piernas 20 puntos en la segunda oportunidad pero se cubre de gloria con la tercera ejecución a la base de 10 agrega 14 de floreo aquí implementando no especificado levanta la lazada para un contra girado en fin Mauricio realizando extraordinario floreo y por esta mangana le calificaron 24 unidades con 3 de tiempo para 67 puntos gran participación de Cristo Rey Magoni y es el quinto equipo que logra meter las 3 manganas a pie derribando con tirón del horcado y vámonos a las manganas a caballo donde Daniel Leal en la participación que le toca en turno desarrolla la primera oportunidad con base de 10 12 de floreo para 22 puntos acertando perfectamente y también en la tercera oportunidad mangana de 24 puntos con 2 de tiempo para 48 convirtiéndose en el quinto equipo que logra meter 5 manganas en esta etapa semifinal el paso de la muerte de José Alfredo Casanova fue calificado de 22 puntos y así firmaron su hoja al término de la competencia en 313 unidades y quien cerró el primer día de competencias en estas semifinales fue Rancho Isabel que en esta ocasión Toño Hernández fue el encargado de ejecutar la cala de caballo y es la mejor de la etapa semifinal con 37 puntos lo vemos desprenderse a máxima velocidad del fondo del partidero deja huella en 3 tiempos pero recorre 18 metros en el buen piso de Nopala de Villagrán en esta ocasión le agregaron 12 adicionales de los metros recorridos obtiene 4 del lado derecho pivoteando sin despegar el cuarto trasero 2 del izquierdo 3 del medio derecho pero 4 del izquierdo para 40 puntos y los jueces juzgan que la calgadura rabea abre el hocico y gorbetea para 37 totales este caballo que se ha convertido en leyenda dentro de la charrería el famosísimo Ángel y Diego Díaz Barriga redondea el toro de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en tanto que el mejor coleador de la agrupación es el joven Sebastián Saldaña quien derribó la tercera de 10 pero con 3 de distancia para 13 puntos ya en el jineteo de toro Alejandro Martínez lo logra con base de 18 2 de la mano quita el berijero bajarse sin ser lazado monta que fue calificada de 22 con un adicional de tiempo rodando en el cajón para 23 totales aquí se cambiaba el toro para ejecutar la faena de la terna y esta agrupación acumulaba 114 hasta ese momento y vamos a ver la participación en la terna de Antonio Hernández a toro y caballo corriendo logra alazar el pescuezo del toro para 28 puntos y rematando por arriba pial de 27 unidades de Marcelo Arrieta tras acumular 12 de floreo y Alejandro Martínez le sale una yegua en verdad reparadora como podemos ver le lanza giros espectaculares con mucha fuerza Alejandro tratando de mantenerse firme en los lomos de la yegua sin embargo esta lo buscaba incluso con mordidas lo desequilibra y es infraccionado con uno por exceder el tiempo de cajón y en las de a pie Hugo Saldaña consuma la tercera oportunidad de rematar de máscara para 22 con 2 de tiempo 24 totales para así dar paso a la siguiente faena que son las manganas a caballo de Antonio Hernández calificada la primera de 10 con 12 de floreo para 22 puntos y en la tercera ejecución logra mangana de bigotona con base de 12 y 11 de floreo para 23 3 de tiempo 48 totales y esta agrupación se quedó en la posición número 10 y es el sexto equipo de semifinales que logra meter dos manganas a caballo de 20 iment 5 2 2 3 6 11 12